Un menor de edad fue rescatado este martes por el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil en la Zona 4, luego de dos semanas de cautiverio. Ese es el tema de la noche, participe con el hashtag SFAntisecuestros. Vamos a la nota del rescate del joven. La casa con la numeración 7-76A, ruta 4 y novena avenida de la Zona 4, fue el cautiverio del niño Alejandro José Jovel. Desde el 22 de noviembre permaneció en ese lugar. Su secuestro fue en la Zona 5 y por algunas horas fue retenido en el área. El caso se viralizó por amigos de los padres. Pese a la dificultad, el trabajo de los investigadores fue intenso y esta mañana fuimos testigos de la liberación. Las calles altamente custodiadas por los investigadores de quienes recibimos la información, la Policía de Tránsito colaboró en el desvío de los vehículos. Se sentía un ambiente tenso entre quienes observaban el movimiento policial. En las esquinas había hombres y mujeres de todas las edades, atentos de lo que sucedía frente a ellos. El comando antisecuestro se ejecuta un operativo táctico policial, precisamente buscando rescatar al menor de edad, Alejandro José Jovel. La comunicación con los padres del niño fue constante y fue el director de la policía quien dio la información vía teléfono sobre la liberación del menor. Doña Biblia, esa es la misión del comando antisecuestro. Es un honor servirle, devolver a la vida de la libertad a este joven que tiene mucho futuro en este país. Los secuestradores son miembros de un grupo emergente, informó Ramos. Estaba en uno de los ambientes del segundo nivel en resguardo de tres victimarios, dos hombres y una mujer, que mantenían en cautiverio a este menor, mientras otro grupo de criminales continuaba con el proceso de negociación. Fue un requerimiento inicial de dos millones de quetzales a la familia. Pese al cautiverio del menor, su estado emocional y físico estaba íntegro y tras su liberación recibió apoyo psicológico. Un poco de deshidratación, pero en términos generales sano y salvo, afortunadamente. No tiene golpes, no tiene ningún daño a su integridad física. Muy consciente, muy consciente el menor. El reencuentro se dio en un vehículo y las imágenes hablan más que mil palabras. ¡Gracias! 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 Los secuestradores detenidos fueron identificados como José Andrés Cruz, Mario Joshua Santiago Echavarría y Gracie Aurora Negrete Estrada. Los padres agradecieron la acción que llevó a la liberación de su hijo. Gracias por devolver a mi hijo salud. Bienvenidos al Sin Filtro Noche de Martes, conmovedora las imágenes, impactante esta noticia, el rescate de este menor de 10 años y del trabajo también del Comando Antisecuestros, una noticia que acaparó las redes sociales y la opinión pública en esta jornada. Por eso la etiqueta SF Antisecuestros, hablaremos de este hecho y del trabajo que está realizando también la Policía Nacional Civil. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Filipe Chicola y Estorio Zapeta. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, a veces aquí en este espacio nos toca hablar de temas políticos, sociales, espinosos. Muchas veces somos críticos de las situaciones que suceden, de las decisiones que toman las autoridades, pero también reconocemos cuándo se está haciendo un buen trabajo. Y es, creo, momento de recapitular, de ver el trabajo que está haciendo el Comando Antisecuestros, lo que hoy da un resultado positivo, la liberación de este menor de edad. Sí, tal vez antes de entrar, pues analizar un poco el caso. Creo que en Guatemala constantemente tendemos a ser muy pesimistas y muy negativos a la hora de evaluar nuestras instituciones. Y, por ejemplo, este caso, que creo yo que conmovió a la opinión pública, porque la semana pasada hubo cierta viralización de la denuncia de la desaparición del menor en redes sociales. Después, pues entiendo que los familiares pidieron que ya no se siguiera la viralización en lo que el Comando Antisecuestro ha sido su trabajo. Entonces, por eso pareciera que es un caso que había mucha atención de opinión pública. Pero en el último año a mí me ha tocado conocer por lo menos unas cuatro experiencias de entre secuestros express o secuestros que ya duran más de veinticuatro horas y que fueron resueltos silenciosamente por el Comando. Entonces, creo que aquí se ve pues el resultado de una institución que tal vez sin tanta exposición, sin que muchos de sus casos, la gran mayoría de sus casos se conozcan a nivel de opinión pública, a nivel mediático. Porque ellos recomiendan incluso este silencio para trabajar de una manera. Exacto, pero estamos viendo una institución que está haciendo su trabajo. Como les digo, de la experiencia que he podido conocer más este caso, pues ya son cinco, en que el Comando Antisecuestros resuelve el caso, identifica el paradero de la víctima, captura a la banda, por ejemplo, no en este sino en otro, identifican hasta el perfil criminalístico en el sentido de decir, vean, esta banda son novatos, o este es un drogadicto que solo anda viendo cómo saca dinero, o vean, con esto hay que tener cuidado porque es una banda más profesionales. Son más profesionales, si lo queremos decir de alguna forma. Es decir, las capacidades del Comando, mis respetos, están generando respuestas, están atendiendo la problemática, y si se dan cuenta, la problemática de secuestros en el país, tal vez no hay datos estadísticos sólidos, porque es un delito que tiende a subreportarse, pero como tipo penal o como tipo delictivo, sencillamente ya no es lo que era hace 15 años, en lo que recordemos la ola de secuestros, y yo creo que ahí es donde hay que reconocer el trabajo de las autoridades que están haciendo un buen trabajo. Una unidad que está dando resultados, Estuardo, cuando hablamos de eso y mencionamos a la Policía Nacional Civil, muchas veces no reconocemos que dentro de la Policía Nacional hay también grupos que están dando resultados, trabajando tal vez de una forma silenciosa, como mencionaba Philip, pero que están allí presentes y vemos hoy un resultado positivo. Y yo me uno al reconocimiento y a todo lo que están diciendo los tuiteros, pues no tengo que repetirlos, sino solamente unirme a esa felicitación, a decir, buen trabajo, este tal vez es visto, es muy público, pero muchos otros trabajos son muy callados, de hecho ese es precisamente una de las ventajas competitivas y comparativas del trabajo de un comando de secuestros que es básicamente inteligencia y a la acción de rescate, eso es muy rápido, ¿verdad? Pero todo el trabajo previo, el trabajo de mapeo, el trabajo de geoposicionamiento, el trabajo de crear los escenarios y hacerlo todo en tiempo récord. O sea, sí se puede, sí se puede dar resultados. Lo que están diciendo los tuiteros, y es un segundo punto que para mí es muy importante, es que hay dentro de las instituciones grupos, secretarías, gente, comandos en este caso, que están haciendo bien las cosas y que ese es precisamente el trabajo que debe apoyarse y debe replicarse. Ese es el trabajo que tenemos no solamente que reconocer, sino que al mismo tiempo también entender que si bien estos casos son muy públicos, hay otros casos que no son tan públicos. Voy a poner un caso y esto va, aparte de los que conoces, de hecho a Altavera Paz, y aquí quiero dirigirme a todos nuestros televidentes en Altavera Paz, ustedes mismos en Altavera Paz, han sido y fue una ola de desaparición, secuestros. Hay que distinguir, ¿verdad? Secuestros generalmente, como en este caso, con fines de obtener dinero por un rescate. Y luego hay desapariciones también, por ejemplo, de niños que nunca se saben o que aparecen muertos. De hecho, en Altavera Paz, y solo para ponerles un caso fuera del área metropolitana que también ha pegado muchísimo, se hizo hasta misas. El mismo sacerdote, el mismo párroco de Altavera Paz, tuvo que salir públicamente y muy frontalmente, de hecho marcándose el mismo, poniéndose letreros donde dice esto tiene que parar. Pero lo que estamos viendo en común es niños. Y esa es la preocupación. Por la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, también la posibilidad de obtener dinero, pero estamos viendo niños. Vamos al primer corte, esto lo seguimos hablando del secuestro y sobre todo. Y el sondeo está muy interesante. De las opiniones de los internautas sobre qué castigo debería darse a aquellos que realizan estos hechos delictivos. Ya lo saben, SF Antisecuestros. Regresamos luego de esta ponencia.